La fe en el sombrío deseo de tus ojos No queda ni un deseo para mí La fe en el sombrío deseo de tus ojos No queda ni un deseo para mí La otra canela no me vi No te olvido de tu amor 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 No te quiero olvidar y me olvidé Me perdonar el mal que hice Que yo, del corazón, te perdoné Me perdoné Pero siempre, de que pueda Me pido un gran amor Me perdoné Como a ver, lo que más no veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos en amor No hay que haberlo como ese año Dando caso a la razón Que estoy dentro de la estrella Apagando todo en el reino de mi amor Se liberando a mi mangueta Cada nota de mi pobre corazón Cada canción de un cielo y de él Arroqueado por los humos del alcor Nos aburren si el trigo Si el trigo va a soñar Todo tiene su razón No hay que haberlo como ese año Usando su cariño Y acordó nada ver Que al destino daré Ahora voy a gozar el mundo Porque dice que el trigo va a soñar Conjunto de los humos del alcor Y que el trigo va a soñar Yo sé que la santera Te sigue siendo verdad Y sé que el trigo va a soñar Y sé que el trigo va a soñar Te tengo que ver Te voy a llenar mi vida Y me acuerdo a los tiempos Yo voy a volver a que me acusé Si tuve tu querer Si tuve tu querer Si tuve tu querer Si tuve tu querer